Hola Luisa. Hola. Ya ves, estoy de vuelta. ¿Por cuánto tiempo? No sé. Depende de ti. Muy más, ¿o vienes tú? Si quieres me voy, santas poscuas. Si quisiera echarte le voy a hacer a patadas, ya ves. Eso quiere decir que vas a ser buena conmigo, que no estás enfadada. Eso quiere decir mierda. Mierda, que me ahogo en la mierda. Supongo que no te enfadarás si te digo que te necesito más que el aire que respiro. Que vivir sin ti es un tormento. Eso es de machín. De alguna forma tengo que decirlo, ¿o no? ¿Me crees o no? Di que me crees. ¿Qué remedio me queda? ¿Qué te ha pasado? Cajes del oficio. A ver. Dime qué te ha pasado. Hay señores que en lugar de enviar un telegrama vienen a casa y te lo dan así, a puñetazos. Quiero que me digas lo que te ha pasado. Luego te lo cuento. Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos piros las tierras secas, abandonadas. Aquí mucho que hacer, mucho. Esperas que empiece a lojear tus virtudes, lo llevas crudo. Tú te crees muy lista, ¿no? Puede. Pues estás muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna!